Entonces vamos a ver la estrategia de dividir y conquistar en el caso de un algoritmo que es para la multiplicación de matrices y vamos a suponer que tenemos una matriz A que tiene entradas A y J y tenemos una matriz B que tiene entradas B y J con I, J de 1 a N Entonces la salida, entonces sería la entrada la entrada sería en A y B y la salida es una matriz C con entradas C y J y que corresponde al producto en ese orden de A por B y si uno va a un libro de álgebra y busca la multiplicación de matrices se encuentra que cada entrada C y J es la sumatoria de que igual 1 a N de la entrada A y K por B, K, J nuevamente con I, J de 1 a N Si uno dice, bueno esto es lo que hay que hacer el algoritmo estándar que aparece en todos los libros de álgebra cuya motivación no es la eficiencia algorítmica tienen el siguiente procedimiento es, tienen un for de I de 1 a N luego tienen un for de J de J de 1 a N y luego tienen otro for de K desde 1 a N y le asignan a C, I, J le asignan el C, I, J más A, I, K, B, K, J ¿Sí? Hacen eso Ese es el algoritmo estándar Este algoritmo estándar ¿Qué complejidad tiene? Pregunta ¿Qué complejidad tiene? ¿En el cubo? Exactamente Esto es, en notación asintótica es el tiempo de ejecución es Theta NQ ¿Cierto? Lo cual no es no es muy eficiente y sobre todo porque esto es una operación fundamental y quizás muchísimas veces operaciones matriciales por ejemplo es lo que más se hace en Deep Learning cuando uno revisa las keynotes las presentaciones por ejemplo del del no sé cómo llamarlo CEO se dice en inglés pero en español no sé cómo llamarlo vendría siendo como el el gerente general pero no me suena la palabra gerente general de envidia digamos él habla que el hardware está siendo optimizado para multiplicaciones de matrices y tratar de reducir esta complejidad en el cubo entonces veamos cómo podemos aplicar el algoritmo de dividir y conquistar entonces tenemos una matriz de N por N entonces entonces tratemos de convertirla a un bloque de de 2 por 2 matriz de bloque es decir vamos a tener una matriz que son bloques R S T U así es un bloque que es el resultado esta sería nuestra matriz C de A B C D la matriz esto sería la matriz A y esto por el otro lado sería E F G y H la matriz D ¿sí? entonces si uno empieza a desarrollar esta idea nos crea que cada bloque de C corresponde a los siguientes productos Ustedes lo pueden verificar ¿Cuál es la idea? ¿Dividir y aplicar esto recursivamente? tenemos si contamos tenemos un producto 2 3 4 5 6 7 8 ¿Cierto? es decir tenemos 8 productos en el cual el problema se ha reducido al medio a la mitad y luego tenemos vamos a hacer corto color tenemos aquí las sumas 1 2 3 4 sumas pero sumar matrice no es en tiempo a ver si yo quiero sumar dos matrices de tamaño cuadrada de n por n ¿cuál es la complejidad de sumar dos matrices? ¿se acuerdan? ¿cómo se suman las matrices? ¿verdad? elemento elemento por lo tanto si tengo matrice de n por n ¿cuánto es la complejidad de una matriz que es la suma de dos matrices? el cálculo es ¿nadie se atreve a decirme a aventurar una un número una complejidad disculpe me fui perdiendo ¿por qué ocho productos donde el problema se ha reducido a la mitad? porque si este es de n por n este de A por ejemplo en el caso de A A es de n medios por n medios ¿cierto? por lo tanto se ha reducido el problema a la mitad en ese sentido ¿sí? porque tengo matrices tengo ocho productos de matrices de n medios por n medios ¿sí? entonces la pregunta es si pero tengo cuatro 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 productos no productos perdón sumas ¿sí? y la pregunta es ¿cuánto cuál es la complejidad de la suma de la suma de matrices? cuatro ¿cuatro n partiendo? supongamos para que sea más fácil olvidemos un poco del n medio y olvidemos los cuatro que yo tengo que sumar dos matrices de n por n ¿cierto? ¿cuál es la complejidad de esa suma? n cuadrado sí exactamente es decir si yo voy a sumar matrices tengo que recorrerla porque la suma supongamos tengo z igual x más i con con x coma i que pertenecen a r n cru n entonces z igual en la entrada de los z y j esto es igual esto es x y j más i y j ¿cierto? entonces por lo tanto esto tiene esto implica que el tiempo de complejidad de la suma es teta n cuadrado ¿cierto? entonces ¿qué tenemos? tenemos por lo tanto para la para este primer intento de de aplicar dividir y conquistar ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido y está tomando tene se nota ahí la taza así que mejor si 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 no van a hacer intervención pongan el micrófono en en silencio por favor para este primer intento tdn es es 8 veces 8 veces 8 productos ¿cierto? de tdn medios más teta de n cuadrado que son las sumas ¿sí? esto corresponde esto corresponde al producto ¿sí? hecho recursivamente y esto de acá corresponde a la suma son cuatro sumas pero el cuatro desde el punto de vista sintótico no es ignorado el factor contrario ¿sí? ¿cómo resolvemos esta recursividad? ¿su herencia? ¿su herencia? ¿cómo resolvemos esto? ¿cuántos tdn? la pregunta aquí ¿qué estrategia es? si ustedes se ven enfrentados a este problema ¿cómo lo resuelven? escucha ¿me trataría de resolverlo algebraicamente? ¿cómo algebraicamente? ¿como tratar de escribir el 8 tdn medios de de alguna forma dejarlo como tdn y después despejarlo? me parece que el tdn medios es lo que quiere decir aquí que se llama a sí mismo la función con la mitad del tamaño del problema un montón de veces cuántas veces sea necesario por lo tanto no es tan simple es lo que vimos la clase pasada lo hemos estado viendo las últimas dos clases cómo resolver este tipo de problemas digamos no le estoy pidiendo que se pongan creativos de hecho hemos visto dos métodos para resolver estos problemas Vicente dice el método maestro sí el método maestro es el que yo aplicaría ¿por qué? porque el método maestro si ustedes se recuerdan veamos dónde está dónde está esto en alguna parte lo vimos tal vez busqueda binaria teníamos una forma que era el método maestro y otro era aquí está el método maestro esa es una forma la otra forma es el árbol de recursión cualquiera cualquiera de los dos métodos es vale pero tenemos tenemos que tener una recursión de esta forma una constante que será 8 t de n medios o sea es de esta forma más una función f de n que es positiva sintéticamente de hecho t de n cuadrado o una constante por n cuadrado y lo que tenemos que ver es si f de n es es esto el logaritmo en base b de a a es 8 y b es 2 eso da 3 ¿cierto? y f de n es t de n cuadrado por lo tanto con épsilon igual a 1 funciona por lo tanto y ahora vamos a volver a nuestra aplicamos el método maestro ¿qué pasa con esto? se puede hacer por el árbol de recursión pero va a tomar más tiempo tenemos caso 1 con épsilon igual a 1 ¿sí? entonces esto implica que t de n es teta de n elevado al logaritmo en base b de a sobre teta de nq es decir no hemos ganado nada no hemos ganado nada porque el problema si bien lo dividimos en 8 en 8 productos y 4 sumas sigue siendo de la misma complejidad y es más entre este algoritmo utilizando dividir y conquistar que se llama recursivamente y este el algoritmo estándar yo me quedo con el estándar primero porque es muchísimo más simple y funciona bien y segundo es porque este si bien es cierto tiene la complejidad nq el otro también este método tiene la la bondad de que no ocupa mucho espacio en memoria a diferencia de las llamadas recursivas que todas las llamadas recursivas tienen que quedar en memoria por lo tanto son menos eficientes desde ese punto de vista así que esto no hemos ganado nada y o sea llegar y aplicar dividir y conquistar no siempre es la solución pero si hay una forma de aplicar dividir y conquistar de una forma más más inteligente y es lo que se llama el algoritmo de Strassen por algo tiene nombre el apellido de la persona que se le que se le que se le ocurrió entonces la idea aquí es reducir el número de multiplicación es a siete entonces aquí la estrategia que hay estas matrices P1 que es A factor de F menos H P2 que es A más B factor de H ¿y cuántas son? son siete P3 que es C más D factor de E P4 que es D factor de G menos E P5 A más B factor de E más H Y P7 que es A menos C por E más F entonces nuestra matriz C que tenía que tenía estos bloques R es P5 menos o sea más P4 menos P2 más P6 S es P1 más P2 T es P3 más P4 y U es P5 más P1 menos P3 menos P7 ustedes se fijan entonces cada una de estas de estos factores P1 P3 P4 5 de P1 a P7 tiene una solo un producto el producto es lo más caro de N cubo por lo tanto es lo que estamos tratando de reducir aumenta el número de sumas pero en un factor contrario tenemos 10 sumas en vez de 4 por ejemplo no sé no he contado la cantidad de sumas pero son bastantes más pero un factor constante no depende de N por lo tanto hemos reducido a 7 el número de de productos y si hemos aumentado la suma por lo tanto este método del algoritmo de Strassen tiene un tiempo de ejecución que es 7 veces T de N medios más Teta de N cuadrado que son las sumas ¿sí? aquí A es 7 B es 2 por lo tanto el logaritmo en base 2 de 7 ya no es un número tan bonito como 3 pero es 2 coma 81 y F de N es Teta de N cuadrado aplicamos el método maestro aplicando el método maestro tenemos ¿qué caso es? hay tres casos ¿se acuerdan? el caso 1 este sigue siendo el caso 1 igual a la diferencia entre es 2,81 menos 2 en realidad para ponerlo termino exacto y igual a eso es con S Epsilon en el caso 1 y esto implica que T de N entonces es Teta de N elevado a 2 coma 81 etcétera con un montón de décimas entonces el algoritmo que en que consiste bueno si ustedes si ustedes se fijan aquí hemos pasado de un exponente en N 2 a 1 2,81 y mucha gente se preguntará cuál es la ventaja bueno si yo puedo modificar el exponente en el caso un polinomio en términos de complejidad es sustantivo aunque es poquito para para N mayores a 32 hay mejoras perceptibles de hecho teóricamente desconozco si hay algún algoritmo que lo pueda hacer pero teóricamente el óptimo para multiplicación de matrices es O de N a la 2.376 eso es teórico no sé si existe muchas veces se demuestran estos límites teóricos pero no se encuentra el algoritmo que es capaz de llegar a ese óptimo pero de todas maneras hasta donde sabemos no se puede multiplicar matrices con una eficiencia mejor que algo así mejor que la que está O elevado a 2.377 bien esa era una estrategia que dividir y conquistar hemos visto el método de multiplicación hemos visto multiplicación de potencia hay un montón de ejemplos más de hecho la búsqueda binaria es un ejemplo de dividir y conquistar merge sort también es un ejemplo de dividir y conquistar y en general los algoritmos de ordenamiento utilizan fuertemente esta estrategia de dividir y conquistar entonces hemos visto merge sort es el primer algoritmo que vimos que tiene la complejidad óptima y vamos a ver el segundo de los tres que vamos a ver en este curso y de los tres que yo sé que obtienen esa ese óptimo cuando no sabemos nada de los datos y el algoritmo es solamente basado en comparación entonces el siguiente va a ser quickson y pongan atención aquí a ver pongan atención ¿por qué pongan atención? el otro día estuve un intercambio en twitter con un ex alumno telemática que empezó a contar en twitter sus experiencias en entrevistas de trabajo y contó que le preguntaron que explicara quickson y le preguntaron además qué complejidad tiene debo decir que él no fue alumno mío en este curso pero él no se acordaba de la complejidad de quickson y yo espero que ustedes se acuerden digamos para un algoritmo de ordenamiento con solo basado en en comparaciones ¿cuál es el óptimo? en complejidad sintética en notación sintética al tiempo en la complejidad deboir ¿cuál es el óptimo? ¿cuándo están ordenados los números? sí eso es el resultado pero hay distintas maneras de llegar a ese resultado puedo llegar en tiempo n cuadrado o en tiempos peores ¿cierto? lo que a mí se me ocurre hacer dos for el algoritmo intuitivo ese algoritmo tiene un tiempo de complejidad n cuadrado ¿pero cuál es el óptimo? ya lo vimos conversor ¿se acuerdan? lo dicen en sus apuntes si es que toman apuntes tal vez no toman apuntes pero ¿cuál es el tiempo de complejidad de óptimo? por si no lo saben lo vamos a descubrir les dejo la pregunta ahí puesta ¿vale? y recuerden que se los pueden preguntar en un entrante de trabajo y no yo y ahí lo que yo pregunte ahora da lo mismo pero en un trabajo puede significar o queda o no así que usted le dará la importancia que se merece este algoritmo fue inventado por Hoard en 1962 es utiliza la estrategia de dividir y conquistar ordena lo que se llama in place es decir no necesito más memoria entre comillas in place o sea en el mismo lugar utilizo solamente la memoria para almacenar mi entrada de datos y nada más muy poco más y y es muy práctico con cierto así cuando se aprende a utilizar y con ciertas modificaciones perilleras y esto es lejos del algoritmo de ordenamiento más utilizado si ustedes van por ejemplo a distintos lenguajes no sé ustedes son están familiarizados con Python en Python si ustedes van a a listas y ven una lista el el algoritmo que está implementado para ordenar la lista lo más probable es que sea QuickSort en C++ STL para ordenar las listas también viene por defecto de ustedes lo pueden utilizar como método QuickSort es lejos el más utilizado y está utilizado por uno lo utiliza todo el tiempo sin darse cuenta tiene por supuesto el paradigma de dividir y conquistar y en qué consiste primero a ver si tengo espacio uno esto no sé por qué no puedo poner ya pero ya no ahí divide en dos subarreglos esto no ya acento la palabra grave termina en ese medio dos arreglos de un alrededor de un pivote x tal que los elementos en el subarreglo inferior son menores a x y los elementos del del subarreglo superior son mayores a x bien entonces qué quiere decir esto que yo tengo mi arreglo aquí y en alguna parte está x y todo lo que está aquí es menor o igual a x y todo lo que está aquí es mayor o igual a x dos conquistar ordena recursivamente recursivamente los dos subarreglos y tres combinar estribil fíjense 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 ustedes que dice divide en dos subarreglos alrededor de un pivote x toma un elemento de mi entrada dice este hace el pivote entonces reordena y hace una partición de mi de mi arreglo original en dos tal que la partición que está a la izquierda aquí en rojo no están ordenados pero todos los elementos que están en esa partición son menores o iguales a x y en la partición derecha todos los elementos que están aquí son inferiores a x nuevamente no están ordenados pero se da esa particularidad que puedo decir de x entonces x está en su posición final cuando el arreglo está ordenado se fijan x ya está en su posición final ya está ordenado x por lo tanto si yo aplico este algoritmo recursivamente en el ahora en el subarreglo inferior busco otro pivote y lo busco etc así voy ordenando hasta que cuando termino está todo ordenado ¿cierto? así es como funciona QuickSort es bastante simple y es muy probable este intercambio de tweets es de hace desde hace una semana creo así que es muy reciente no es de hace 10 años bueno y se lo pueden si ustedes en una entrevista de trabajo pueden mencionar esto digamos explicarlo así por qué funciona sencillamente porque sencillamente porque el pivote busco la posición del pivote y hago estos dos arreglos lo que hace ese procedimiento de particionar el arreglo ya me deja el pivote en su posición final ordenado y eso se hace recursivamente entonces aquí claramente ordenar recursivamente eso lo podemos hacer se llama a sí mismo etc la la parte que es más inspirada aquí es el algoritmo para hacer esta partición que aquí aparece esa es la parte que va super ordena inspirar entonces aquí su rutina de partición va a tomar el arreglo a y va a tomar un subíndice p y un r es decir esto lo que estoy diciendo es que a va desde p hasta r ¿sí? entonces a x le asigna a de r es decir que el pivote es a de r a i asigna p-1 entonces ahora iteramos for j que va desde p a r-1 perner si entonces el mejor caso sería cuando el x está justo en medio de todos los datos ¿no? exactamente eso sería maravilloso eso de hecho es algo que vamos a ver adelante tu observación es muy lúcida porque si está en la mitad quiere decir que estamos dividiendo el problema exactamente y podemos tener la mala suerte que no esté en la mitad que esté justo al principio cuyo caso no nos funciona vamos a ver esos ejemplos y cómo podemos reducir la posibilidad de obtener el peor caso ¿vale? muy buena pregunta no sé si entendieron la pregunta de no sé quién fue Nicolás 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 dijo el ideal sería que x esté en el medio porque x es un elemento cualquiera valor cualquiera entonces de tal manera que el pivote quedara en el medio digamos ¿cierto? ese sería el ideal pero eso no va a ocurrir siempre ¿cierto? si el ideal que quede en el medio quiere decir que estamos separando en n medios y en n medios nuestro problema ¿sí? entonces si a de j es menor o igual a x vamos a ir con esta de partición entonces a i le asigna i más 1 y hace un intercambio exchange a i con aj y y luego hace un exchange a de i más 1 con a de r y returna returna i más 1 si esto es la partición y aquí sería interesante por tener la pantalla de dividida pero no sé cómo hacer eso ¿se podrá hacer esto? no lo sé no sé cómo hacer el multi entiendo que se puede hacer pero bueno no ya bueno vamos yendo poco a poco veamos este vamos a ver cómo funciona esto vamos a hacer el siguiente ejemplo tenemos la siguiente entrada 2 8 7 1 3 5 6 4 sí esa entrada aquí si vemos lo primero que es ADR es decir el que está al final aquí ¿sí? entonces el pivote va a ser 4 ¿sí? parte de esto ya marqué el pivote y ahí es P menos 1 entonces y es 0 se elige se elige como el valor promedio de pivote ¿cómo? se elige con el valor promedio más o menos de pivote ¿valor promedio? ¿qué es el no no o sea el pivote es más o menos la misma cantidad de valores mayores y menores ese sería el ideal ya pero veamos cómo vamos a resolver ese problema sería el ideal sería tener la mediana de hecho ese es el ideal entonces si ustedes se fijan aquí el J parte desde P P es 1 hasta R-1 entonces J es igual a 1 ¿cierto? y entra al IF y dice A de J es menor o igual a X A de 1 es 2 y X es 4 ¿lo ven? 4 y A de 1 es 2 por lo tanto no se cumple ¿lo ven? no entra aquí esta condición no se cumple por lo tanto no entra aquí y avanza J no sé J ahora vale J vale J a ver a ver si está me equivoqué vale 2 ¿cierto? J vale 2 y ahora pregunta ¿sí? A de J ¿cuánto es A de J? es 8 es menor o igual a X que cuánto era ah, me equivoqué este era menor o igual a X me equivoqué entonces aquí me equivoqué uff perdón ya partamos de nuevo aquí J J igual a 1 igual a 0 A de J es 2 es menor o igual a X sí se cumple porque X es 4 y A de J es 2 es menor o igual se cumple entra por lo tanto por lo tanto aquí al entrar I ahora es 1 ¿sí? y intercambia A de I con A de J A de J A de J y J valen lo mismo por lo tanto el intercambio no hace nada ¿sí? y avanza el siguiente ahora J vale 2 ¿ya? y pregunta A de J es 8 ¿es menor que 4? no no es menor avanza J ahora vale 3 7 ¿es menor que 4? no avanza J igual a 4 1 ¿es menor que 4? sí y al ser menor que 4 primero incrementa I ahora vale 2 ¿cierto? y hace un intercambio de A de I con A de J es decir esto que está aquí ahora cambia A de I con A de J por lo tanto queda A de I es 8 y A de J es 1 por lo tanto queda esto queda 1 y aquí queda 8 ¿sí? entonces vamos a marcar aquí el protocolo azul eso fue lo que ocurrió eso fue lo que ocurrió seguimos entonces I es 2 y ahora J aumenta J en el for si era 4 ahora J es igual a 5 y pregunta A de A de de 5 que es 3 es menor que 4 si es menor que 4 eso significa que I es igual a 3 ahora e intercambia intercambia este con este el 7 con el 3 y nos queda hacer intercambio y nos queda aquí 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 queda el 3 y aquí queda el 7 ¿sí? seguimos J no lo quería hacer J ahora es 6 y es 3 pregunta 5 es menor 5 es menor igual a 4 no por lo tanto ahora J es igual a 7 y pregunta 5 es igual a es menor que o sea 6 perdón es menor que 4 no y ahí termina porque J no llega hasta el final sino que llega 1 antes ¿sí? y se sale del for e intercambia a de i más 1 con a de r a de i más 1 es 1 lo intercambia con algo pasó aquí con aquí con el 1 aquí me equivoqué perdón este intercambio no lo copié lo siento fíjense aquí está el 1 aquí está el 8 ahí me he equivocado perdón por eso se me está cayendo a pedazos esta cuestión lo que hace esto ahora es intercambiar no voy a copiar este último tenía uno muy antiguo copiado intercambiamos este con este y no care hacemos select change no care así no Nos queda cuatro, que es el pivote. Esto significa que a la izquierda todos los números son menores que cuatro. Y a la derecha todos los números son mayores que cuatro. Es decir, funciona como lo queremos. Y la pregunta es, ¿cuál es el tiempo de ejecución de esto? ¿Cuál es el tiempo de ejecución para esta rutina? Ustedes se fijan, hay un for aquí, ¿cierto? Para nosotros estimar el tiempo de ejecución, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Cuál es el peor caso, verdad? Y aquí, en esta situación, en realidad, siempre va a ir desde uno hasta uno menos el último, ese for, ¿cierto? O sea, no, entonces uno puede ver fácilmente por inspección que el tiempo de ejecución de partition es, es theta de n, ¿sí? Es lineal. Entonces, ¿cómo queda el algoritmo Quicksil? Toma A, P, R, no sé si dice si, if P menos que R, A cubo, le asigna partition. A, P, R, y luego ejecuta Quicksort recursivamente en A, P, Q menos 1 y Quicksort en A, Q más 1. La llamada inicial es Quicksort, A1N. Bien, entonces, así como está el algoritmo partition definido, siempre toma el último elemento, una definición en realidad, el último elemento del arreglo como el pivote. Y eso es, por supuesto, es arbitrario, pero cualquier otra decisión que yo haga es arbitraria, porque en general, recuerden, yo no sé cómo son los datos. No sé cómo están distribuidos, no sé nada. Por lo tanto, yo puedo escoger el elemento que está, y esto está desordenado, así que la posición de un elemento no tiene ninguna relación con su valor. Por lo tanto, yo puedo escoger el primer elemento, puedo escoger uno del medio, puedo escoger dónde se me ocurra, pero eso no me garantiza que su valor corresponda a generarme una partición más o menos de tamaño igual. Entonces, veamos el análisis. Entonces, tenemos que, en peor caso, primero suponemos que todos los elementos son diferentes. Entonces, ahora vemos cuál es el peor caso. ¿Cuál es el peor caso? ¿Cuál es el peor caso? Partition, ya ustedes algunos lo intuyeron. Fíjense ustedes que si x es el menor de todos los elementos, Partition no hace nada. O sea, nunca entro en el IF aquí, y nunca hago un intercambio, y lo único que hace es mover el pivote que está al final al principio, y eso es todo. Y me genera una partición donde, en un lado, tengo casi todos los elementos menos uno, en el lado derecho, y en el lado izquierdo, tengo cero, y luego tengo el pivote. ¿Se fijan? Y ahora, si mi entrada está ordenada de forma descendente, es decir, que todos los elementos menores están al extremo derecho, entonces eso quiere decir que para todas las llamadas recursivas se va a dar el mismo fenómeno. Entonces, el peor caso es cuando la entrada está ordenada descendentemente. Entonces, esto implica que un lado, o sea, no un lado, una de las particiones, no tiene elementos. Y ya, como ustedes habían intuido y habían observado de forma muy pertinente, que esto claramente es lo que no nos conviene. Lo que nos conviene es que el pivote quede en la mitad, ojalá, exactamente en la mitad, y de esa manera dividimos el problema en dos partes iguales. Pero veamos el caso, este caso. Entonces, vamos a tener que el tiempo de ejecución es el tiempo para uno con cero elementos, para otra partición con n-1 elementos, y el algoritmo de partición que tiene un tiempo lineal. T de cero es un tiempo constante. Esto es T de n-1, y esto es T de n. En notaciones sintéticas, esto es, despreciamos el tiempo constante. T de n-1, y esto es T de n-1, esta recursión de tiempo ejecución, T de n-1, es, no la podemos hacer por el árbol binario, o sea, perdón, por el método maestro, porque no es del tipo del método maestro, lo podemos hacer por el árbol de recursividad, entonces aplicamos árbol de recursividad, entonces, vamos a decir que T de n, entonces, es C por n, y esto nos queda que T de n es una constante por n, más una constante, perdón, la primera vez, T de n-1, la segunda vez es C por n, C, n-1, y T, n-2, y esto es, T, n-3, etc. Entonces, en realidad, esto es igual a, si yo empiezo a sumar todos los tiempos, que es C por la sumatoria de i igual a n de i, ¿cierto? Esto es, esto de aquí es T de n cuadrado, ¿cierto? es una serie aritmética, entonces, implica que T de n es o de n cuadrado, o teta de n cuadrado, como he dicho. ¿Se ve? Entonces, el peor caso es horrible, en realidad. ¿Para qué tanta complicación? Si, en el peor caso, va a funcionar, si, de la misma, con la misma complejidad que dos formas. Esto, entonces, no nos da muchas luces, entonces, para, para ver, veamos, entonces, esto, para tener intuición, esto no lo vamos a hacer nunca en el curso, solo en esta ocasión, vamos a ver el mejor caso. que es solo para la, para una intuición, digo. Porque ustedes saben que el mejor caso es mentiroso, y no le podemos creer. Entonces, vamos a suponer que tenemos mucha suerte, y, y siempre, en todas las llamadas, la partición se hace en parte igual. o lo más parecido igual. Entonces, en ese caso, tenemos una, recursión de esta naturaleza, ¿cierto? se divide siempre en partes iguales, y esto, eh, que, que complejidad tiene, en el mejor caso. Entonces, esto lo podemos resolver por el método maestro, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, tenemos que, el logaritmo, en base 2, de 2, es 1, ¿cierto? Eh, por lo tanto, eh, y f de n, es teta de n, esto es el caso 2, con, k igual 1, a 0, ¿verdad? Entonces, tdn es, a ver si, voy a darme apuntes, tdn es, teta, n, lo viene. Eh, ¿qué es? óptimo sin tu vida, el óptimo, el óptimo para, algoritmos, de ordenamiento, basado, solo en comparaciones, y en los que yo no tengo ninguna información de los datos. N log N, esa es la complejidad que usted tiene que saber, si, les piden, así, de la nada, en un ente de trabajo, de trabajo. que, que no se les olvide. Este es el mejor caso, ya perfecto, en el mejor caso, llega al óptimo, pero la pregunta es, el peor caso es, es muy malo, eh, el mejor caso es mentiroso, no lo podemos creer, entonces, empecemos a expandir un poco esta intuición, y pensemos, ¿qué ocurre? Si, eh, la partición se hace en, supongamos, un 10% en una parte, y un 90% en otra parte. Eh, eso, es bastante, particular, pero podemos ver que, que, que siempre, una, eh, la mayor parte de los elementos, están concentrados en una de las dos particiones. Que las particiones, eh, son, en proporción, un décimo, y nueve décimos, ¿cierto? Entonces, si es así, tenemos que, nuestro T de n, va a ser, eh, T de n décimos, más, T de, nueve n décimos, más, T de n, ¿sí? Eh, en ese caso, también, extremadamente particular, donde en todas las llamadas recursivas, nuestra partición se reparte, 90% de los datos, en una parte, y 10% en otra, eh, esta es, la, la llamada recursiva, para nuestro, eh, algoritmo QuickSort. Entonces, esto, lo podemos resolver, solamente con el árbol de recursividad. Entonces, esto vamos a decir que, esto es un C por n, entonces, vamos a decir que, T de n es, C n, y por un lado, tenemos, T de n décimos, y por el otro lado, T de nueve n décimos, ¿sí? 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 si desarrollamos más esta idea, C, nos queda C n décimos, C nueve n décimos, y aquí, T de n sobre cien, C y T de nueve n sobre cien, acá, acá, T de, eh, de nueve sobre cien, y acá, T de ochenta y un n sobre cien, ¿sí? Y así seguimos, entonces, esto, vamos a copiarlo, si esto lo seguimos, eh, desarrollando, y vamos a, que vive aquí, si sumamos, esto da C n, esto da C n, esto de acá, da cien abajo, y tenemos ochenta y uno, más, eh, diecinueve, esto da cien sobre cien, o sea, esto da C n, es decir, esto da, eh, eh, hasta el último aquí, C n, y podemos decir que esto es, T de n es menor o igual a C n, perdón, C n logaritmo de diez novenos de n, ¿cierto? Que es, eh, que estoy suponiendo que esta es la hoja más lenta, eh, que esto dura logaritmo en base diez de novenos de n, ¿cierto? Y esta de acá, es el logaritmo en base diez de n, ¿sí? Esta, esta a la izquierda, esta es mucho más corta, y, que la derecha, la puse en bajo, es la corta. Entonces estoy suponiendo que, eh, eh, hasta la más larga, por eso pongo el menor o igual, ¿sí? Por lo tanto, te puedo decir entonces que T de n es, o, n, log, n. es decir, que incluso cuando tengo una, una distribución super, eh, super especial, en el cual el noventa por ciento de los datos están en una partición, el diez por ciento está en otra, que es, eh, es muy desbalanceada, eh, tengo el óptimo, el asintótico. Veamos un ejemplo en que alternamos, suerte y mala suerte. ¿Cuándo tenemos suerte? Cuando partimos en, en, en dos elementos iguales, en dos particiones relativamente iguales, y, y cuando tenemos mala suerte es cuando una de esas particiones no tiene, ningún, eh, Entonces tenemos el lucky de n, va a ser, dos veces unlucky de n medios, más zeta de n, porque vamos alternando, este es lucky. Tenemos, unlucky es l de n menos uno, porque una, una de ellas, tiene cero, entonces, mala suerte. Entonces, si reemplazamos una en la otra, eh, nos queda, y trabajamos con ella, nos queda, por ejemplo, el n, va a ser dos veces, eh, aquí, l, n, medio menos uno, eh, más, eh, teta de n medios, eh, más teta de n, ¿cierto? Lo cual, trabajando esto un poquito, nos da que l de n, es, dos l, n medios, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, más teta de n, y esto en realidad, esto se traduce a dos, l, n medios, más teta de n, porque el menos uno, no influye en notación asintótica, es engrado, y esto ya vimos que, teta, es teta de n, log n, ¿sí? Es decir, que obtenemos el óptimo, eh, en cualquier caso. Por lo tanto, tenemos indicios, no, no demostración, digamos, eh, de que, este algoritmo puede andar muy bien, puede alcanzar el óptimo, pero el peor caso, es decir, tal cual como está aquí, si yo le entrego una, una lista ordenada, de forma descendente, esto funciona en tiempo cuadrático, y eso, se aleja mucho, del óptimo. Pero si, si no es así, si es otro tipo de lista, hemos, y supongamos listas particulares, donde se concentran los datos, el 90% en una parte, el 10% en otra, aún así alcanza el óptimo asintótico, si alternamos tener suerte, es decir, en una ocasión, en una llamada del algoritmo, hace la partición, en dos partes iguales, y a la llamada siguiente, la hace en cero, en una de ellas, tiene una partición en cero, aún así, con esta, alternando situaciones, tan desbalanceadas, alcanza el asintótico. Entonces, lo que se va a hacer, es, una, una modificación, del algoritmo, de, del algoritmo quicksort, en lo que se llama, el randomized quicksort, o, en este caso, sería como, al, quicksort, aleatorio, randomized, no sería exactamente, la, la traducción más, más, más correcta, tal vez, más precisa, pero bueno, en inglés, es randomized quicksort, y qué es lo que hace, es que, se toma, un, un pivote, no un, uno de los extremos, sino que se toma, aleatoriamente, cualquier elemento, de la regla. De esa forma, existe una probabilidad, no, distinta de cero, de que se dé el peor caso, pero si yo, eh, vuelvo, la misma entrada, se la ejecuto otra vez, eh, no debiera tener, el mismo resultado, es decir, yo no puedo diseñar, una entrada, que me garantice, el peor caso, y de esa forma, nosotros evitamos, el, que se dé ese caso, de la, de, de, de tener una entrada, que yo puedo fabricar una entrada, que me arroje el peor caso, y el algoritmo funcione mal. Eso, eh, dada la hora, lo vamos a ver, eh, la próxima clase, eh, yo quería saber si ustedes tienen preguntas, de lo que hemos visto ahora, de los contenidos hasta ahora. ¿Se entiende cómo opera, partition, quicksort, etcétera? Si no tienen preguntas, voy a detener la, eh, grabación, ah, parece que hay preguntas, eh, no, no hay preguntas en el chat, así que detengo la grabación. Y, pakai, es,